Hola, yo soy Maleja Restrepo y estoy aquí muy feliz en este primer día de inducción a todos los nuevos estudiantes de la promoción 2021 de la Fundación Universitaria Los Libertadores, de verdad que me siento muy contenta y les quiero decir que den lo mejor y aprovechen todas las oportunidades que les da la Fundación. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Chao.